Bienvenidos a una nueva entrevista de Odontología 33 by Massilaris. Hoy estamos con los doctores Paula Matesanz, Andrés Pascual y Alberto Monge, que son los responsables del Comité Científico de SEPA Málaga 2022. Una cita que tendrá lugar del 18 al 21 de mayo, como decimos en Málaga. Y con los responsables del Comité Científico vamos a dialogar sobre los pormenores de este congreso. Para quién va dirigido, las temáticas que se van a incluir, los momentos especialmente relevantes. Por tanto, bienvenidos a los tres. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Paula. Buenos días, muchas gracias. Y la primera pregunta que me gustaría haceros es realmente por qué es importante acudir a SEPA Málaga cuando hace relativamente poco tiempo, en noviembre, se celebró SEPA Sevilla 2021. ¿Por qué hay que acudir a Málaga en esta ocasión? Bueno, es muy relevante la pregunta, Julián. No solamente hemos tenido SEPA Sevilla 2021 hace muy poco, sino que además ha sido un evento brillante. Y donde además, un mes posterior a SEPA Málaga, tenemos la cita europea, por antonomasia, que es europeo, que se va a celebrar este año en Copenhague. Y nosotros, el Comité Científico, el Comité Organizador, el Comité Ejecutivo de SEPA, conocía, por supuesto, la complejidad de organizar un congreso, especialmente en alas de lo que está ocurriendo actualmente con el tema de la pandemia. Sin embargo, a pesar de ser conscientes de los limitantes y de la complejidad, sabemos todo lo que podemos aportar. Sabemos que SEPA siempre tiene un carácter innovador, que realmente el liderazgo no solamente en el área periodontal, sino también interdisciplinar está presente. Y que realmente la audiencia, por lo tanto, quiere volver a tener presencialidad en este tipo de eventos. Por lo tanto, no solamente porque es la cita anual, yo creo que eso siempre hay que fijarlo en el calendario, sino porque además siempre trae cosas novedosas, porque siempre realmente se busca la innovación como eje pivotante para realmente poder proveer la odontología del presente y odontología del futuro. Y como sabemos que todo lo que es referente a las tecnologías cambia diariamente, pues sabemos que hay que mantenernos actualizados y para ello siempre tenemos que recurrir a nuestro congreso anual para poderlo proveer de la manera más exacta. Durante el congreso tenéis un programa muy diverso, muy completo, pero también habrá momentos especialmente relevantes como las cirugías en directo, la masterclass de John Zabalegui. En vuestra opinión, ¿qué es lo que no se debe perder el asistente? Bueno, pues mencionas las cirugías en directo y es verdad que es una de las claves que marquen la diferencia del congreso SEPA. Estoy segura que en esta ocasión tampoco va a defraudar. Pero bueno, yo creo que hay un espacio o una temática para todos y todas las asistentes, todo el mundo encontrará la charla que más le interesa y el recorrido puede ir desde lo puramente clínico hasta los últimos avances científicos en todos los ámbitos. Entonces, yo también destacaría que este año recuperamos la sesión del miércoles por la tarde, que este año lo hacemos de la mano del maestro John Zabalegui, que además recibirá el premio platino de la Fundación SEPA y que nos ha enseñado a la mayoría de los que trabajamos en periodoncia, en terapia de implantes, nos ha enseñado gran parte de lo que sabemos. Por tanto, quizá yo también destacaría eso. Muy difícil pregunta. Es una pregunta que yo me la pregunto como audiencia, no como comité científico. Y realmente es muy complejo y lo que haré como participante, como hago todos los años, no solamente será optar a tratar de ver presencialmente todas las charlas que puedas, sino después, cuando llegue la semana siguiente a mi consulta o a mi casa, poder ser audiencia online de las que no he podido ver, pues simplemente por el hecho de que pudieran originarse en el mismo momento. Sin lugar a dudas, el contexto de este simposio es la mínima invasión y va a ser, por supuesto, a tratar de integrar todas las nuevas tecnologías. Como te decía previamente, Julián, las tecnologías van cambiando el día a día y, por lo tanto, entender que una sesión no debe de quitarle protagonismo a otra, a pesar de que se estén realizando en el mismo lado, va a ser una de las cosas más arduas, quizá, como parte de la audiencia. Pero por eso, precisamente, SEPA se sigue proponiendo como un formato híbrido en el cual no solamente se va a poder acceder a las charlas presenciales, sino también a las charlas virtuales. A mí, especialmente, hay algunas charlas que me gustan mucho y te lo tengo que confesar. Me gustaría mucho, por ejemplo, si yo fuera un dentista general, periodoncista que estuviera comenzando o incluso un periodoncista que lleve muchos años en su clínica, me interesaría mucho esas sesiones que se han orquestado principalmente para la rehabilitación del paciente con estadio 4. Porque no solamente actualiza lo que viene a ser la guía clínica propuesta, sino, además, poder refrescar conceptos del pasado que hemos perdido, quizá, o que no contemplamos el día a día. Si fuera una higienista o un higienista, o si fuera incluso un estudiante de residencia, probablemente optaría por irme a la sala de higiene, porque va a centrarse en unos conceptos no básicos, de hecho, son sofisticados, pero de una manera, para transmitirlo, muy ligera y donde, además, por supuesto, de nuevo, se van a integrar no solamente lo pertinente a implantología, sino también a periodoncia e incluso interdisciplinar. Si fuera un clínico que estuviera tratando de lidiar con todas las complicaciones que tenemos que ver el día a día, especialmente en implantología, o incluso que esté rehabilitando a mis pacientes con estadio grado 4, la sala interdisciplinar, no se puede perder ninguna de las conferencias. Y si, por el contrario, te interesa mucho más la periodoncia más tradicional, quizá eres una persona con mucho entusiasmo por ello, siempre con afán de mejorar y de ver a los mejores, porque eso es realmente lo que tratamos en SEPA, no me podría perder ninguna de las charlas de la sala 1, donde van a tener relevancia el manejo de la perimplantitis, pero no solamente desde un punto de vista clínico, sino también desde un punto de vista comunicativo y psicológico, que creo que es mucho más relevante, donde se le va a hacer especial mención el premio platino al doctor John Zabalegui, y donde ahí no solamente se integrará la periodoncia en España en los últimos 35 años, sino además cómo realmente la periodoncia se compone como esa capa que tiene que fortalecerse y que tiene que solidificarse para que realmente a partir de ahí se puedan empezar a dar tratamientos interdisciplinares, donde habrá regeneración, o sea, siguiendo todas las alternativas que se han propuesto hasta la actualidad y por supuesto incluyendo todas las nuevas tecnologías para optar la mínima invasión, por lo tanto, Julián, es muy difícil realmente, mucho más siendo del comité científico, darte una respuesta precisa, porque lo hemos hecho este programa con todo el cariño, con todo el entusiasmo y sobre todo con el afán de siempre dar algo innovador, algo completamente intranscendente para todos los participantes y donde realmente estamos completamente seguros del éxito que vamos a tener, no solamente con las sesiones de las salas principales, sino también con el Congreso Anexo. Como decías, el Congreso SEPA integra realmente cinco programas, periodoncia interdisciplinar, digital, higiene y gestión. Es un congreso, como decíais, un congreso para todo el equipo de la clínica, no solo para el periodoncista habitual, o el periodoncista, digamos, especializado en esta disciplina. Una vez más, SEPA crea o genera un programa que es de interés para todo el equipo de la consulta dental. Ya no solamente estamos hablando del periodoncista, como estábamos acostumbrados históricamente al Congreso de SEPA, luego involucramos también al equipo de higiene, como podrían ser los higienistas de la clínica, y ya los últimos años con los programas de disciplinar a todos los profesionales de atención, ¿cierto? Pero desde que tenemos el programa de gestión, también el resto del personal de la clínica, tanto los que llevan la gestión, como el equipo que se encarga de la recepción y atención general del paciente, también tienen su espacio y su momento para formación y crecimiento de la clínica odontológica general. Sí, efectivamente. SEPA ya no es un congreso para periodoncistas, es un congreso que celebra la periodoncia, por supuesto, pero no es un congreso ni mucho menos único para periodoncistas. Hay que integrar todo el equipo. El dentista general y el dentista que cursa otras especialidades tiene que ser consciente de la interacción que siempre va a tener con el periodoncista en este caso, y donde, por supuesto, nosotros tenemos que tener en consideración a todo nuestro equipo para poder integrar este plan de tratamiento, este tipo de, quizás, de ejecuciones en las cuales vamos a requerir de algunas otras disciplinas y que todos, por lo tanto, dentro de un mismo centro clínico podamos remar en la misma dirección y podamos saber cuál es la finalidad del tratamiento. Sin duda, contemplamos a todas las personas que trabajan en el equipo de la consulta para que todo el mundo encuentre su punto, su aspecto de interés, pero también para que médicos, para que farmacéuticos puedan mejorar su conocimiento sobre la salud periodontal y sobre las estrategias preventivas. Entonces, debemos entender que el trabajo coordinado entre todas estas partes es la única manera de ser capaces de mejorar la salud de los pacientes. Entonces, al final, nosotros hacemos un planteamiento para proveedores de salud desde cualquier punto de vista. Como decíais, el Congreso pivota sobre la mínima invasión, pero ¿qué ideas clínicas va a extraer el asistente? ¿Qué ideas, además, prácticas que pueda aplicar al lunes siguiente? La mínima invasión como tal refiere a una serie de intervenciones, no solamente desde el punto de vista de tratamiento, que siempre es lo primero que se nos viene a la cabeza, si realizar más incisiones, menos incisiones, un biomaterial o otro, sino también en términos diagnósticos. Por lo tanto, la mínima invasión a través de las nuevas tecnologías lo que va a favorecer, de alguna manera, es desde el punto de vista diagnóstico, ser mucho más preciso y además optar a una mínima invasión, por ejemplo, en tema de escáneres, en tema de biomarcadores, en temas radiográficos y todo ello, por supuesto, va a facilitar mucho más lo que viene a ser la parte, la precisión diagnóstica y, por lo tanto, un mejor plan de tratamiento. Pero además sabemos que todo este tipo de herramientas nos ayudan también en la comunicación con el paciente para elaborar un plan de tratamiento mucho más exhaustivo y que el paciente pueda percibirlo de esa manera. Por lo tanto, se puede integrar también la mínima invasión a través de las nuevas tecnologías como un plan de gestión de clínica dental. Es indudable que el objetivo de esta salud periodontal y perimplantaria no puede lograrse sino a través del trabajo conjunto de todas las ramas de la odontología. Entonces, esto, por ejemplo, tiene una explicación o una demostración clara en el último trabajo de consenso en el que se ha trabajado en la Federación Europea de Periodoncia en el que se ha tratado de protocolizar o de estandarizar el manejo de las periodontitis en estadios 4. Entonces, en estas circunstancias también lo hemos hecho recientemente en SEPA Joven queda plasmado que la resolución de la entidad clínica por muy periodontitis que sea no solo comporta el control de la infección periodontal en sí sino la rehabilitación funcional del paciente. Entonces, para ello esto es como una orquesta de música. Entonces, si no suenan afinados y coordinados todos los instrumentos el resultado no será bueno. Pues en este caso es completamente la situación. SEPA Malagat también incluye el tema de gestión y al hilo de esto os quería preguntar ¿cuáles son las necesidades que observáis en los clínicos en el ámbito de la gestión? Bueno, yo creo que uno de los puntos críticos del tema gestión es que así como hablamos de la interdisciplinaridad desde el punto de vista de tratamientos odontológicos pues también es necesaria la interdisciplinaridad de todo el equipo que trabaja en una consulta y SEPA identificar la necesidad de conectar entre todos y conseguir un flujo de trabajo entre todo el personal que trabaja en una clínica y SEPA gestión un poco permite el conocimiento y llenar esos espacios o esas lagunas de necesidad que hay entre los diferentes integrantes de la consulta y sobre todo lo más importante es poniendo al paciente como punto central de toda la interacción que hay dentro de la consulta ¿no? el eje que tiene que llevar nuestros protocolos tiene que ser siempre la atención la buena atención y la solución de los problemas de nuestros pacientes Por último sí me gustaría conocer qué valoración hacéis del rol del papel que está asumiendo la industria porque además de la zona comercial es Poperio que es un enclave y un lugar estratégico dentro de los congresos SEPA además la industria participa digamos en otro tipo de acciones ¿cómo valoráis su papel? SEPA tiene un modelo de congreso desde hace tiempo y un modelo de actividad en donde el apoyo de la industria resulta clave para poder celebrarlo hemos ido a modelos de grandes eventos grandes dimensiones donde tienen que caber vines de personas y la industria nos ayuda en esta tarea además las empresas nos ayudan a identificar las necesidades de la profesión porque entre todos abarcamos mucho más y somos capaces de identificar muchas más coyunturas y necesidades individuales y esto nos da a nosotros la posibilidad de adecuarnos a las circunstancias del momento desde de alguna manera por así decirlo en términos un poco más actuales esta sinergia con la industria nos ayuda a identificar lo mainstream a mantenernos en esa posición en ese sitio y lo hacemos muy a gusto y gracias a estar de la mano de las empresas no obstante el grado de confianza que tenemos con nuestros colaboradores estratégicos es tan estrecho y tenemos una sintonía tan grande que sabemos bien qué lugar ocupar cada uno y esto nos asegura la independencia científica de todo lo que hacemos y específicamente del congreso en este caso de Málaga bueno el papel de la industria es muy importante para nosotros por supuesto entendiendo por supuesto que además de la parte de expoperio ellos tienen una relevancia a la hora de alguna manera poder también ser parte del programa por supuesto todo esto siempre está supervisado por el comité científico organizador para tratar de minimizar cualquier tipo de conflicto de interés el cual de hecho desde el año 2021 sepa demanda a cualquiera de los ponentes declarar el conflicto de interés para evitar por supuesto cualquier tipo de conflicto potencial que pudiera haber y que pudiera decantar que un congreso como es científico como es sepa que es un congreso con un trasfondo científico desde hace muchos años pues pueda derivar precisamente en una variable mercantilista por lo tanto el papel de la industria es fundamental nos tenemos que apoyar al igual que ellos se deben de apoyar en nosotros y en nuestras recomendaciones pero donde por supuesto tenemos que tener en consideración que siempre va a haber una supervisión por parte del comité de SEPA pues doctores Paula Matesan Andrés Pascual y Alberto Unmonje coordinadores del comité científico de SEPA Málaga que como recordamos se celebra del 18 al 21 de mayo muchas gracias por esta entrevista os deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva cita y nos vemos en unas semanas en Málaga muchas gracias Julián será un placer muchas gracias nos vemos muy pronto Julián gracias hasta luego muchas gracias Julián y los esperamos a todos que vamos a tener unos días muy especiales en Málaga y sin duda alguna más nos acompañará el buen tiempo así que nos vemos en breve Málaga Málaga Málaga